¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. Antes de empezar, recordarte que ya he subido todas las partes de este video con todos los estilos que tiene esta gran skin. Así que te recomiendo que te pases por mi canal, que yo sé que te puede gustar mucho. Pero el día de hoy les traigo los mejores combos para la skin Eriza, y esta vez en su tercer estilo. Ya saben que tengo una lista completa de videos para el nuevo pase de batalla, así que te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que no se te olvide. Ya sabes también que te puedes suscribir al canal con la campanita activada, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre, agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en cada video. Muchas gracias a todos ellos por ese gran apoyo, y recuerda comentar para que salgas en futuros videos. Por último, si es que te compras el nuevo pase de batalla o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor utiliza el código más humilde, el código TEDOEGO. Es el mejor apoyo que tú me puedes brindar, amigo. Y no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales, y unirte a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido. Sin nada más que decirte, disfruta de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!